Música Buenos días, hoy es día 7 Vuelvo a Lopozulo, tengo un montón de cosas que organizar Cambio de cuaderno, por cierto, cambio de cuaderno otra vez De civil, marcándome otro horito Me quedan 4 temas para terminar el primer bloque entero Y ya ponerme con el final del segundo bloque Que es familia y sucesiones Ahí vamos, a tope esta semana Voy a abrir esta cosa, limpiar la pizarra Poner los esquemas en el archivador que le corresponden Organizar el temario para la semana que viene y ponerme en marcha Eso lo voy a hacer hoy y ponerme con el tema 43 y 44 si hay suerte Hoy nos ponen la caldera, si hay suerte A la 1 de la tarde viene el chico de la caldera Y ya nos podremos duchar en paz y tranquilidad Así que apetece ya un baño de agua calentita Anoche vimos el Youtube Rewind Y he de decir que me decepcionó bastante Porque es que lo vi y fue como... No me ha aportado nada La mezcla de la música no me gustó nada En comparación con la del año pasado Sí, estaba despacito, pero no me... Sin más La forma en la que han metido un porrón de personas Sin que apenas se les vea Ha sido como ok También me he dado cuenta de que De los 8 por los 300.000 Youtubers que salieron Conozco 4 que veo siempre Es decir, me he dado cuenta de que consumo infinitamente menos Youtube O el Youtube que consumo No es excesivamente comercial Lo cual me da igual Es decir, yo consumo el Youtube que quiero Me ha parecido curioso He dormido en boleras Me he dado cuenta de que esta roña me limpia la cara Me he echado crema Y sigo teniendo la piel hiper seca Y eso que me he hecho crema Antes de acostarme Me limpié la cara Que por cierto me saca un montón de roña Se nota que estuve ayer entre seres humanos Y a la interperie y demás Y tenía la cara súper sucia Yo creo que son mis manos Porque como tampoco me puedo echar crema Para estudiar Porque se me resbalan los bolis Estoy en un dilema Me voy a poner manos a la obra A ver cómo se da el día Aunque hoy va a ser un día muy monótono Tengo que empezar a editar el vídeo de ayer Para que esté listo para las 5 Que supongo que lo haré a mediodía Además hoy no puedo tocar el teléfono Porque estoy intentando recalibrar la batería Porque me he dado cuenta de que Tiene un año y poco el teléfono Y solo funciona el 70% de la batería total Lo cual es una p*** Y me tiene en vilo Y... Súper estresada Porque es que no me dura nada la batería Hoy hay niños en el parque Porque han hecho puente Así que hoy me tocará aguantar un poco de... Me pone negra Me acabo de dar cuenta de que salgo Con la mitad de la cabeza cortada Pero claro, he puesto el iPad en la estantería Para no tener que estar sosteniendo todo el rato Así que... Os aguantáis Lo importante es el contenido No el continente En este caso O no Anyway Siento salir con la cabeza cortada Y además Lo raro es que si me lo hubiera cortado por la tierra No hubiera pasado nada Pero el hecho de que no se me vea la barbilla Es súper incómodo Bueno, he aprovechado uno de mis descansitos en el opozulo para decorar la pizarrita que hay en la puerta de mi opozulo puesto feliz navidad pero un poco de nieve y un copito de nieve y un corazoncito Y empecé a colgar algunos copitos en mi cordón de fotos y no sé qué más pondré Tengo una estrella grandecita aquí que no sé dónde voy a poner He puesto aquí dos renitos también de mimbre como veis No sé qué más pondré pero lo que sí sé es que he empezado a decorar porque también vamos a poner el árbol Así que esta tarde va a ser más emocionante de lo que esperábamos Y feliz comiéndose de Navidad Y así que son las 11 de la mañana y no tengo tiempo que perder Y así que son las 11 de la mañana y no tengo que perder Voy a terminar el turno de mañana, están poniéndonos la calidad en este momento Vamos a bajar a comer Yo voy a bajarme el ticket que me ha subido mi mami esta mañana Calentito Llevo toda la mañana escuchando el nuevo disco de Taylor Swift Y es la leche He tardado un poquito en escucharlo porque lo escucho desde Spotify La verdad que me ha encantado Al principio como la canción que ha sacado de zinc El momento yo sumaba dije Este disco no se va a gustar Esa es la calera Pero la verdad que me ha encantado Menos mal que es la hora de comer y no me toca estudiar ahora Porque madre mía Quiero ser concentrada con eso Vamos a comer Desde las dos que vinieron a instalarnos la calera Siguen con ellos, son las 5 de la tarde Acabo de terminar de editar el vídeo de ayer Que voy un poco tarde Pero bueno, como hoy había vídeo El semanal que toca He puesto el vlog a las 7 de la tarde Y así no se sola por tanto Han cortado la luz por la misma vez Y iba a bajar a estudiar Pero con esta luz no puedo estudiar Y sin luz artificial Pues ya las tocaremos Así que nada, estoy esperando a ver si ahora terminan Me bajaré directa a hacer algo Porque iba a decorar el árbol Pero claro, tampoco hay luz Y es que esto de que han hecho es que están pronto Es un poco caca de la vaca Bueno, pues ya me acabo de duchar Finalmente no voy a decorar el árbol Mañana me ayudará mi padre por la mañana Así que mejor Voy a intentar estudiar un ratito ahora Que ya estoy limpita y cómoda Son las 7 y 42 O sea que todavía me da tiempo a que me da un pelín Por lo menos ha terminado el tema Que tenía previsto para hoy Pero bueno, entre camino de la caldera Nos hemos quedado sin luz La verdad que no ha sido una tarde Excesivamente productiva Y ahí a ver si encuentro mi bata Porque está en algún lugar de la casa Que los conozco Y me acabo de quemar con el radiador Pero bueno, todo bien Tengo el pelo empapado No me apetecía ponerme con el secador Porque además en el opusulo hace calorcito O sea, está bien No es que haga calor Eso está bien Así que bueno, voy a dejar de enrollarme Antes de ponerme a estudiar Quería compartir mi rage Porque por algún motivo que desconozco El iPad Ahora mismo no me coge Wi-Fi Es de coña Me dice que la password está incorrecta Y todos los aparatos de mi casa Que están conectados a la Wi-Fi Tienen la contraseña Yo meto la contraseña Que sé Tiene cierta porque la he cambiado yo Desde el portal Alejandra de Movistar Aún así Me sigue así coger internet Y es un... Porque no me puedo poner música para estudiar No puedo consultar webs No puedo hacer nada Estoy atada de pies y manos Y no es divertido Bueno Al final hemos cenado Sin más Y hemos estado viendo un ratito la tele Pero yo estaba muerta Se me estaba cenando los ojos en el sofá Así que ahora me voy a agarrar los dientes Y me voy a la cama Directa Porque además Están las sábanas limpias Y me he duchado Y creo que no hay mayor placer en la vida Que ducharse Y tener las sábanas limpias Para mí es como El sumun Sé que esta noche voy a descansar Súper bien Así que hoy toca noche de descanso Mañana me toca seguir estudiando obviamente Pero sí que por la mañana igual saco un huequito Para decorar el árbol con mi padre Mi madre Mi hermano Y Orión no Porque es antinavidad Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Aunque ha sido un poco monótono Y creo que es mi día a día al fin y al cabo Nos vemos en el de mañana Y un besito Buenas noches 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 Buenas noches